Mi gente, a petición de ustedes, mis seguidores, mis seguidores fieles que saben cómo yo comencé en el criadero, que fue con pollita de... O sea, en sí, en sí, primero empecé con rolones y alas blancas, luego seguí con codornices y luego con gallinas de esta ponedora. Ahora bien, hoy, siendo sábado 20 de mayo del 2023, vamos a iniciar nuevamente una cría de gallina ponedora. ¿Cómo empezar a criar gallinas ponedoras? O pollitas ponedoras. Lo primero que yo les recomiendo es tener el espacio. ¿Dónde la vas a criar? Que no sea muy pequeño. Oigan bien, que no sea muy pequeño debido a que cuando está en un espacio muy pequeño y estancado, suelen mucho enfermarse. Es bueno que ellas tengan su espacio donde puedan movilizarse, aunque sea un rejón, mientras cumplan la mayoría de edad, cuando ya ustedes puedan soltarla en un espacio que sea bastante grande. Bien. Ahora bien, ¿qué otra cosa necesita? ¿Cómo iniciar? Bueno, ustedes saben que de por sí estas gallinas son media mañosas, que nada más les gusta comer alimento iniciador o alimento porque así es que la acostumbran. Pues yo primero la dejo que pase un poquito de hambre y luego cuando le pongo el maíz caqueado, que es la comida que yo más le doy, pues yo se lo doy. Aunque ojo con esto, esta ave requiere mucho que sea alimento que se le dé para su engorde y una mayor rapidez en su desarrollo. ¿Qué otra cosa debe usted saber para iniciar a criar? Tener mucho conocimiento. ¿Por qué tener mucho conocimiento? Porque estas gallinas le dan enfermedades como son mosquillos, como son otras enfermedades viruelas y cosas así. Y no sé, creo que borré los videos que yo tenía. Si encuentro uno, lo voy a poner debajo de este video para que ustedes lo vean. Que yo, las amigas se me enfermaron y las salvé las cuatro. Yo tenía cuatro, cuatro pollitas que compré, las cuatro subieron, las cuatro se me salvaron. Gracias al Señor, las cuatro me ponían diario. Esto es empezando, para concientizarlo a ustedes, de cómo empezar. Veo que esa pollita hay una que está como media moquillosa. Ahora mismo yo voy a ver cómo busco la posibilidad y la forma de yo curarla antes de que me enferme las otras. Es muy importante saber, mi gente, que esta gallina, esta pollita, aparte de que en unos cuatro o cinco meses ellas ya están poniendo solas, no necesitan gallos. Ellas no necesitan gallos. Aunque les cuento que yo también tengo un gallo, miren ahí. Les cuento que también tengo un gallo. De esta misma raza. Pero ellas no necesitan eso para poner. Ahora sí, de acuerdo a la guagua, yo no la compré en veterinaria. Ojo, no la compré en veterinaria. Se la compré a un granjero que anda en una guagua. Él me dijo, mira, la de la japonés, que es la que tiene el cocote así, que es de otra raza. Ella se puede echar y sacar. Porque hay unas que son, que solamente ponen y no incuban. Pero esta me dice él que pueden echar los huevos y sacarlo. Bueno, el propósito no es tener solo tres, sino tener más. Cuento también con la ayuda de ustedes, con compartir el video, dejar su comentario. También si pueden dar un super chao, un super gracias. Seré bien agradecido. Y nada, ahora voy a justamente hacer lo que hago. Principalmente cuando la tengo en cuarentena, que es de parasitarla, vitaminarla. Y curarla. O sea, ese es el rol que tengo yo que juzgar en este momento. Ponerla en cuarentena. Darle todos sus medicamentos necesarios. Para que ellas puedan crecer sanas y fuertes. Así, mi gente, iniciamos cómo empezar a crear pollitas ponedoras. Ya ustedes saben cómo le expliqué. Un saludito para Luis Céspedes. Se me olvida el nombre, pero es Félix Sandoval. Félix Sandoval. Willy Soto. Ángel Checo. Mélido García. Un saludito para Puya en Santiago también. Abismara Reyes. Un saludo muy especial para Starling. Starling. Seguidor. Comentarista número uno según. Según me informa. El algoritmo de YouTube me dice que Starling es el comentarista número uno de este canal. Con 161 comentario desde el inicio de mi video. De mi canal. Un saludito para él. Así que nunca olviden suscribirse. Dejar su comentario. Compartir el video. Activar las notificaciones. Y bendiciones. Que vamos a seguir criando todos juntos. Mi criadero es de ustedes también. Pueden hacer la pregunta que ustedes quieran y yo les responderé. Bien. Gracias.